buenas noches qué tal saluditos bendiciones estamos contentos de poder acompañarles un día más gracias a la gente linda que de una u otra manera se conecta con nosotros aquí estamos ya en vivo y a todo color y estamos acá contentos de poder acompañarles en este día precioso estamos celebrando el mes de las madres feliz día de las madres a todas esas mujeres esforzadas mujeres valientes que día tras día dan lo mejor de lo mejor para hacer lo que les corresponde hacer si a veces hacen más de lo que les corresponde así que muchas felicidades para todas las madres en el día de hoy vamos al tema el día de hoy como hablamos estamos celebrando el mes de las madres jesús se toma un momento para hablar de una mujer hay un sinnúmero de personas que no creen en el ministerio de la mujer que la mujer puede desarrollarse que la mujer puede hacer cosas grandes y de hecho cuando vemos que jesús se atrevió a hablar de eso jesús tomó en cuenta a las mujeres y su ministerio que en una de las parábolas jesús menciona a esas mujeres a una mujer que con esfuerzo hace algo que hoy nos va a enseñar a través de la palabra de dios cómo hacer y qué debemos de hacer así que es bien interesante tómese un minuto comparte el vídeo mándeselo a alguien compártalo y esto nos ayuda a expander lo que es este canal y también puede llegar a otras personas porque dios habla y tiene una palabra para cada uno de nosotros así que hoy vamos a tomar en consideración una de las parábolas y vamos a titular no te pierdas en tu casa no te pierdas en tu casa aprendamos hoy de las parábolas de jesús antes de leer hay que hacernos una pregunta y esta pregunta es qué es una parábola es una narración breve una narración simbólica de lo que extrae una enseñanza moral por eso que jesús siempre hablaba con parábolas porque porque él quería enseñarnos algo y mucha gente usa parábolas o algunas moralejas para traernos una enseñanza puede ser un ejemplo para enseñar una gran verdad cuando vamos al antiguo testamento el rey david había cometido adulterio y no solamente adulterio había mandado a asesinar al esposo de quien era en aquel momento la mujer con quien él se acostó y el profeta natán se le acerca con una moraleja con una parábola para extraerle o hacerle conciencia esas son las parábolas y jesús son muchos de ellas o muchas de ellas con el único objetivo de enseñarle a nuestra gente y enseñarnos a nosotros a la gente de su tiempo a reflexionar así que jesús son muchas de esas enseñanzas para darle una buena reflexión o una un sentido de conciencia a la gente hoy queremos compartir con muchos de nosotros algunos principios de esta parábola que como ya dije al principio jesús usa a una mujer para enseñarnos a nosotros qué hacer y cómo hacerlo es interesante entender el contexto también social histórico y cultural de la parábola y entendimos que es una parábola ahora es muy importante entender esto mire porque mi deseo es que aprendamos juntos de la poderosa palabra de dios yo no estoy acá para hablarle a sus emociones sino a su conciencia y cuando hablamos a su conciencia usted analiza somos personas pensantes y mi deseo es que hoy usted a través de esta enseñanza usted diga guau de verdad que yo estoy haciendo eso o lo estoy haciendo por lo estoy haciendo mal bueno aquí vamos a aprender hoy número uno entender el contexto social histórico y cultural de la parábola número dos tener en cuenta a quién está dirigida la parábola eso es muy interesante y muy necesario número tres prestar atención a la conclusión de la parábola esto es bien interesante porque mire a mi pueblo le dicen indirectas le hablo a pedro para que entienda juan usted sabe ese dicho también verdad yo le hablo a pedro para que entienda juan entendiendo esto pasamos a la parábola vamos a ir a lucas 15 8 y usted ya sabe de qué parábola voy a hablar porque estoy hablando de la mujer y hoy como estamos celebrando el mes de las mujeres de esas madres esforzadas hoy vamos a ver el ministerio que jesús trae con el deseo de enseñar porque jesús le habla a un grupo de personas que en aquel momento a la mujer la tenían marginada o sea la mujer era solamente un reproductor para tener hijos no creían en el ministerio de la mujer es más cuando la mujer tenía algún problema de fluidez o vamos a decir de algo que usted sabe que la mujer siempre le viene todos los meses la ins voy a la sacaban de la ciudad era una mujer impura y por ahí para abajo entonces esto es interesante porque jesús vino a sacar la mujer hacia delante por eso que hoy en día vemos algún grupo de mujeres que traen esto del feminismo pero oye si jesús vino a decirle a la mujer tú puedes también hacer ministerio y en esta ocasión usa una parábola para darle a conocer a la gente que la mujer también hace trabajos dentro de la iglesia por eso le titulamos a este tema no te pierdas dentro de la iglesia no te pierdas dentro de tu casa porque es bien interesante enfocarnos en otras cosas y estar perdidos y quizás probablemente hay personas que sea mi casa es chiquita yo no me pierdo hay cuánta gente se ha perdido dentro de la casa si volvemos a los tiempos volviendo a la historia cuando jesús vino a la tierra sabe cuántas personas estaban perdidas en la casa bueno podemos irnos a la historia atrás hasta atrás a la era de el gran profeta samuel y juez juez y profeta samuel en esa era en la casa de dios se perdió yo no sé si se perdió el iva porque nosotros no nos corresponde si se perdió o no pero los hijos de lee oye estaban en serio problemas y estaban en la casa de dios estaban en el tabernáculo de dios así que se perdieron vamos a la parábola lucas 15 8 al 10 dice si o qué mujer que tiene 10 dratmas si pierde un drama no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla es una pregunta verso 9 y cuando la encuentra reúne a sus amigas y vecinas diciendo gozaos conmigo porque he encontrado el drama que había perdido así os digo que hay gozo delante de los ángeles de dios por un pecador que se arrepiente y aquí vamos a sacar algunos puntos importantes y una de las cosas bien necesarias es como dije hay que estudiar a quien se le dijo porque se le dijo vuelvo y repito a la mujer la tenían marginada y hoy todavía en nuestro tiempo hay algunas congregaciones que no creen en el ministerio de la mujer jesús trae esta parábola para decirles ajá la mujer también puede hacer el trabajo de barrer de sacar aquello y encontrar lo que se está perdiendo en casa y no solamente barrer como algunos creen o la mujer está para barrer la iglesia no aquí dice que cuando la encuentra hace una fiesta y vamos por puntos todo lo que tenga valor no se debe de perder ese es el punto número uno todo lo que tiene valor no se debe de perder porque que dice el versículo 8 o qué mujer que tiene 10 dramas si pierde una no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla otra pregunta que era un drama bueno si vamos a la historia y buscamos qué significa era una moneda griega de plata de unos 3.4 gramos de peso de plata ok la enseñanza aquí es la siguiente comienza con una pregunta del verso 8 con qué propósito vamos porque él quería hacer pensar a sus oyentes por eso lo dije yo hay que saber qué gente estaba escuchando cuando se hizo esta esta parábola él quería llamar la atención de los oyentes porque por lo que ya le mencioné que la mujer la tenían a un lado porque esa forma hacía que sus oyentes pensaran quiénes eran esos oyentes vamos a ver lucas 15 en los primeros versos ahí vamos a ver dice se acercaban a jesús todos los publicanos y pecadores para oírle y los fariseos también estaban y los escribas murmuraban diciendo este a los pecadores recibe y con ellos comen entonces él les refirió esta parábola quienes eran los oyentes de jesús acuérdese aquí lo dice los oyentes de jesús eran los pecadores los publicanos pero también estaban aquellos que le hacían la vida de cuadritos entonces jesús saca esta parábola para dar una enseñanza así que entendiendo quiénes eran los oyentes acuérdese el punto número uno lo valioso hay que rescatarlo no te pierdas en la casa no te pierdas en la casa tuya o en la casa de dios que es lo más difícil así que de allí sacó jesús las muchas parábolas que usted va a encontrar en lucas número dos si se perdió es porque en un tiempo estaba ese drama en la casa de esta mujer si se pierde en casa es porque estuvo en casa lo que nunca se tiene nunca se pierde usted no va a decir yo perdí bueno si yo digo yo perdí 10 libras porque las tuve no yo no voy a decir perdí 10 libras de peso o de gordura si nunca fui gordo no se vea lo que se pierde porque se tuvo en algún momento así que la la moneda se refiere a la persona que está en casa pero en esta condición la persona está en casa pero está perdida ahora aquí lo que hay que hacer número uno que hizo esta mujer mire lo que ella hace es lo siguiente si vamos al número tres ella hace esto muy interesante enciende una lámpara el encender la lámpara es porque la persona está en oscuridad usted no va a buscar algo a oscuras y ahora que es la lámpara esa mujer lo primero que hace es buscar la lámpara y jesús le dice a los fariseos que lo estaban escuchando que eran los que encendían el candelabro o sea el la lámpara de la casa de dios y jesús les está tirando estas como dicen por allá a quemarropa están indirectas la mujer puede ser eso bueno jesús no dijo y había un hombre que perdió un drama podía haber dicho eso pero se refirió la mujer porque él sabía quienes lo estaban escuchando es que jesús era sabio y es y seguirá siendo el sabio si usted nota la historia de jesús estos fariseos y los seduceos se unían para llevar aunque ellos eran enemigos se unían para atacar a jesús se unían para destruir a jesús y le traían alguna tratando de sacarle una pero sacan que cayera en algo y le hacían preguntas para que él cayera pero no podían porque él es sabio así que jesús trae esta parábola y dice que lo primero que hace esta mujer es encender la luz ahora que es la luz según el salmo 119 verso 105 dice lámpara esa mis pies tu palabra y lumbrera entendiendo esto nosotros necesitamos la palabra de dios para los fariseos cuando usted le decía lámpara esa mis pies tu palabra y le dice jesús la mujer usa la palabra de dios de que está hablando jesús está hablando que la mujer también puede tener la palabra de dios por eso le dije hay que entender a quién se le dijo y por qué se le dijo entonces hay muchos ministerios en nuestro tiempo queriendo apagarle la lámpara a la mujer y hoy yo quiero resaltar eso a las mujeres porque es el día de las madres pero el mes de las madres así que mujer usted que ha querido predicar no permita que nadie le apague la lámpara porque jesús que es el maestro y el rey de reyes y el señor de señores le dice use la palabra encienda esa lámpara que le dice pablo a timoteo avive el fuego que hay en ti o sea el fuego tipifica la palabra de dios o sea el fuego del espíritu santo así que mujer no te quedes callada quizás te han dicho no tú no puedes ministrar en la iglesia no tú solamente sirve para limpiar los baños y lavar la iglesia y limpiar y barrer no señora usted también puede encender la lámpara que significa la palabra de dios y alumbrarle el camino al que está perdido en la casa yo quiero resaltar algo que casi la mayoría de las mujeres tienen y es el discernimiento la mujer tiene este concepto bien activo que es el discernimiento y ella sabe discernimiento mujer no te deje robar eso dios te lo puso en ti mire como como no se da cuenta usted que es madre cuando su hijo llega de la escuela o llega de x lugar automáticamente usted ve a su hijo y dice algo le está pasando a este muchacho y si preguntar usted le dice que te pasó algo te pasó mal y el muchacho suelta en llanto si es que le gusta llorar como yo y le cuenta no porque tiene eso que es el discernimiento así que volviendo a esto no deje que la lámpara se le apague enciéndala eso lo primero que hizo esta mujer antes de buscar la escoba encienda la palabra que le quiero decir con esto que antes de usted querer usar la palabra para barrerle los pecados a alguien encienda la luz que es la palabra de dios métase en la palabra busque la palabra de dios enseñe como dice la palabra y usted teniendo la lámpara encendida que es la palabra de dios nadie la va a manipular nadie la va a engañar nadie le va a decir usted no puede hacerlo usted no está capacitada porque ya usted tiene la palabra de dios que es la lámpara que le alumbra eso lo que dice acá que dice lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino o sea y usted mujer lo tiene todo pero tiene que meterse esa palabra para entender tener la lámpara encendida necesitamos lo que es la búsqueda entendiendo esto seguimos mire hay que tener esa lámpara encendida no cualquier lámpara vamos a efesios 5 14 mire lo que dice efesios 5 14 porque es importante entender que esa luz para encontrar lo que está perdido tiene que ser cristo dice efesios 5 14 por lo cual dice despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará cristo y te alumbrará cristo tiene la luz cristo si vamos al libro del evangelio juan o el libro de san juan usted va a encontrar que jesús dice yo soy la luz del mundo el que conmigo anda no andará en tinieblas en la luz esa es la luz que usted tiene que tener mujer y esa es la luz que tiene que encender usted quiere ver cómo está su familia pues enciéndase la luz de cristo pégese a esa luz y usted va a tener claridad usted va a tener la claridad cuando alguien venga le diga a usted no tú tienes que hacer esto pero como usted tiene la luz usted tiene el discernimiento de la palabra de dios usted va a reconocer que no es dios porque hay gente que dice es dios que me está hablando a través de este hombre o de esta mujer pero como usted tiene el discernimiento de la palabra usted sabe que no es dios es una manipulación y es bien importante que usted entienda que nadie le va a agarrar de juguete nadie le va a decir a usted eso no lo tiene que hacer porque dios no lo confirma si usted tiene la lámpara que es cristo que más como dice por allá no que más confirmación usted quiere bueno seguimos mire en juan 8 12 dice jesús otra vez jesús les habló diciendo yo soy la luz del mundo lo que le acabo de decir el que me sigue no andará en tinieblas sino que tendrá la luz de la vida ¿de qué le estoy hablando? esa es la luz que esta mujer encendió la luz de cristo entonces jesús le dice a estos fariseos porque era ellos que iba a dirigir esta parábola les dice la mujer también puede tener la luz de la palabra ajá y el que tiene esa luz no andará en tinieblas en otras palabras usted no va a tropezar con cualquier piedra si usted anda con la luz de cristo para ser más claro a usted nadie le va a dar a tole con el dedo dicen en mi pueblo porque usted mujer tiene la palabra de dios así que no se agüite como dicen allá no se rinda busque la luz que es cristo y nadie la podrá detener nadie va a manipularla nadie le va a decir no lo hagas tú no puedes seguimos porque quiero terminar número 4 remueve y saca la basura ella barren a veces queremos barrer queremos decirle a alguien que esté en pecado si nosotros no sabemos que es lo que tiene me voy al antiguo testamento nuevamente a la casa de elí elí supuestamente tenía la luz que era la palabra de dios pero cuando ana estaba llorando él no sabía que ella estaba gimiendo delante de dios sabe lo que le dice le dice que estaba borracha bueno que dice barra la casa que quiere decir esto todos sabemos lo que es barrer bueno usted lo sabe que es barrer es remover escombros basura tipifica el pecado la basura tipifica el pecado es todo aquello que no tiene valor ni tiene que estar en nosotros pero para barrer se necesita tener la luz usted no barre la oscura no sé si usted barre la oscura pero usted lo primero que enciende es la luz número 3 quitar el polvo de algo muy especial yo veo que mi esposa tiene aquí unos recuerditos y ella agarra un plumero y empieza a quitarle todo el polvo para que brille y después le echa un químico y ahí le pone brillante todo eso es barrer como lo podemos traer a la vida diaria hay cosas que nosotros tenemos y necesitan ser barridas pero para barrer a una persona no es pasar la limpieza como hacen en los pueblos y le echan una clase de alcohol y le pasan una rama por encima no, no, no estoy hablando de eso barrer en nuestra vida es cuando usted se le acerca a alguien y le dice a su hijo a su hermano quien sea lo que tú estás haciendo necesita ser reparado no está correcto pero como usted tiene la palabra de Dios que es la luz usted no lo va a hacer golpeado usted va a tener el discernimiento y la sabiduría para hablarle a esa persona por eso que muchos cristianos no son aceptados porque van como algunos por ahí y le dicen a la gente empiezan a maltratar a la gente con malas palabras no es así es a través de la luz que es la palabra de Dios así que mujer si usted quiere corregir a su esposo a sus hermanos a sus hijos llénese de la palabra primero para que usted tenga el respaldo de la luz porque yo le puedo decir a usted yo lo vi y usted va a decir pero en oscuro si tú no tienes luz pero cuando usted tiene la luz clarita esa que le llaman LED o Daylight que se ve hasta los pensamientos eso es lo que hace la palabra de Dios escudriña hasta los tuétanos y los pensamientos eso es lo que hace la palabra de Dios por eso cuando usted vaya a corregir asegúrese de que usted tenga la verdad y tenga la palabra de Dios como luz que le enseñe y le indique que es lo que hay que barrer que es lo que hay que quitar yo me acuerdo una vez que estábamos en un restaurante y lavábamos platos yo lavé platos y lavo todavía y el muchacho había poca luz dos bombillas de las que alumbraban hacia la a la a la máquina de lavar platos estaban quemadas entonces él estaba va de pasarle y pasarle al plato que va el plato tenía una un diseño y parecía suciedad y él estaba le pasaba y le pasaba la cosa entonces él decía que sería sucio el plato pero es que no miraba porque no había suficiente luz y eso nos pasa a nosotros hay gente que cree que la persona está endemoniada y están atando al demonio y están haciendo relajo con la persona la persona lo que está es desequilibrada mental no se ha tomado las pastillas porque no tenemos porque no tenemos la luz de la palabra hay ministerios que se dedican solamente a sacarle de que demonios a los cristianos imagínese eso usted un cristiano no puede estar endemoniado no me venga con eso puede ser influenciado pero no endemoniado entonces eso es falta de luz de la palabra de Dios falta de conocimiento de la palabra de Dios no nos dejemos engañar si usted tiene la luz de la palabra de Dios usted disierne que es malo y que no es malo cuando la persona está actuando o está fingiendo o realmente está siendo usada por el enemigo es bien interesante vamos al 5 dice busca cuidadosamente busca cuidadosamente que dice el verso busca con diligencia hasta encontrarla eso quiere decir que debes de tener mucho pero mucho cuidado para buscar una grieta en una persona en otras palabras usted ha visto los arqueólogos los arqueólogos están con una no con una pala están con una vaya de esas cosas que usan para pitar una brochita y están quitando la basurita hasta que descubren lo que encontraron y lo que buscaban si nosotros queremos buscar la debilidad o el problema que tiene mi compañero no váyanos a lo bruto a arrancar cáscara y a remover piedras vayamos con una brocha cuidadosamente porque usted tiene la luz de la palabra entonces usted usa la palabra correctamente no para golpear sino para ayudar a sanar a esa persona si esa persona viene del mundo apaleada porque el mundo es lo que te da te da alegrías momentáneas y después quedas decepcionado y viene usted a la iglesia buscando ayuda y encuentra una persona que no tiene la luz de la palabra y en vez de ayudarlo lo empieza a golpear no estamos en nada necesitamos la palabra de Dios para que nosotros usemos la brocha correctamente para ayudar a alguien seguimos mire porque para que tengamos mucho cuidado y no se rompa lo que está la basura lo que necesitamos sacar así que por favor usemos la palabra de Dios como se debe de usar ya usted es una mujer madura me estoy dirigiendo a las mujeres porque este programa es para las mujeres es para esas mujeres valientes esforzadas si usted quiere ser una mujer usada por Dios busque la luz de la palabra yo sé que Dios no la va a dejar en vergüenza Dios la va a sacar adelante Dios la va a llevar a lugares altos pero busque la luz a oscuras no va para ningún lado va a chocar con los árboles métanse con esa palabra que usted se ilumine como Moisés cuando bajó del cerro que tuvo que ponerse un velo porque brillaba como una bombilla eso es lo que necesitamos mujeres con sabiduría mujeres llenas de la palabra de Dios mujeres que no se dejan oiga engañar por nadie por eso la palabra de Dios le da luz y le da a usted el camino correcto a seguir wow voy rápido mire ella hace fiesta al encontrarla así que lo importante es encender la luz buscar para barrer y después de barrer al encontrarla no se quede te calla dégalo busque a su familia haga fiesta mire lo voy a decir hay personas que tienen una un familiar que es la oveja negra de la familia y esta persona decidió empezar a leer la Biblia o fue a la iglesia sabe que hacemos nosotros cuando no tenemos la luz de la palabra ojalá lo haga de corazón ojalá se arrepienta de verdad ojalá que hoy Dios los sacuda en vez de hacer una fiesta y decirle te felicito mi hijo fuiste a la iglesia te felicito porque estás leyendo la Biblia no ojalá lo lea para que se desredargüe lo malo que ha sido no tenemos que hacer fiesta pero para hacer la fiesta aquella persona que empezó a ir a la iglesia que nos hacía la vida de cuadritos tenemos que estar llenos de la luz de Cristo tenemos que estar llenos de la palabra de Dios ella hizo fiesta ella fue y buscó a sus amigas y Jesús dijo y hizo tremenda fiesta así que es muy importante usted que me esté escuchando si ya sus hijos su esposo su papá su mamá su abuelita empezaron a ir a la iglesia mire admírelas felicítelas dígale mami no sabe la alegría que me doyó verte entrar a la iglesia mi amor si es el esposo no sabe la felicidad que me dio verte caminar hacia la iglesia no le diga usted ojalá que Dios te toque hoy no hágalo de todo corazón porque eso es lo que Dios quiere y cierro hay fiesta en los cielos cuando se encuentra una persona dentro de la casa perdida porque hay muchos que están perdidos dentro de la casa como ya le mencioné el ejemplo de los hijos de Lee y así en nuestro tiempo hay personas que ya van a la iglesia por pura tradición ven la iglesia como una tradición están ahí los domingos el sábado una discoteca el viernes hoy es viernes hoy se debe si eso lo dice pero el domingo está en la iglesia están perdidos dentro de la iglesia o sea extraviados pues y hay que buscarlo así que este este tema trae como propósito de que reflexionemos y a la misma vez aquellos porque mire Jesús le habla a los pecadores y a todos los fariseos religiosos del momento pero también le habla a los publicanos los pecadores son aquellos que nunca han ido a una iglesia los publicanos son aquellos que están yendo de vez en cuando y los religiosos son aquellos que ya se creen en los dueños del cielo y todo es pecado para ellos así que Jesús le habla a todos los públicos y sabe que él lo hace con el deseo de reflexionar hoy número uno no te pierdas dentro de la casa de Dios si ya estás en la iglesia y si estás afuera y nunca has ido a la iglesia empieza a ir y nadie te va a condenar y nadie te va a decir que bueno que viniste por fin te acordaste de la iglesia no nadie al contrario te van a decir bienvenido y usted mujer sea sabia métase con la palabra de Dios y deje que Dios la use grandemente este programa fue dedicado para todas las mujeres feliz día de las madres gracias por dejarse escuchar esta noche gracias por compartir el video gracias porque siempre está orando por nosotros no se canse de orar siga encendiendo esa luz siga leyendo la palabra de Dios miren haga una cosa lea más y hablemos menos leamos más agarre de tarea leer la Biblia en un año lea la Biblia en un año si no la puede leer escúchela porque de esa forma usted va a acumular luz en su vida si en vez de hacer otras cosas tantos eventos métase con la palabra de Dios métase con la palabra de Dios y verá que la luz la van a ver de lejos en usted que Dios le bendiga que Dios le guarde que Dios le multiplique las fuerzas mujeres esforzadas sigan adelante que Dios está con ustedes si Dios las tomó en cuenta en esta parábola quien es el hombre para no tomarlas en cuenta Dios está con ustedes padre te doy gracias porque tú eres bueno gracias por esta oportunidad que me das de compartir esta reflexión el día de hoy bendice a todas esas mujeres señor que se han parado en la brecha que le han dicho sí a tu llamado a esas mujeres señor que tú las pusiste como punta de lanza en sus familias bendícelas de una manera muy especial sigue les dando sabiduría y entendimiento para que puedan alcanzar la sabiduría que tú tienes para ellas todo esto lo pedimos señor en el nombre de Jesús porque tú eres grande y poderoso amado Dios amén y amén muchas gracias Dios te bendiga recuerde que estamos en YouTube vamos a tratar de ver si podemos en el futuro hacerlos en vivos a través de YouTube para poder llegar a más personas pero comparta los videos eso nos ayuda a nosotros a llegar más lejos y suscríbase a nuestro canal y denle a la campanita que nos dicen por ahí denle compartir o denle like y eso pues nuestro canal va subiendo y más personas pueden ver estas reflexiones como la que compartimos el día de hoy Dios le bendiga Dios le guarde chao chao bye bye chau Gracias por ver el video.